¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Marija, 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 Marija. Lleko! Lleko! Evo, aquí está el clígador de la CERKVE SVETA de Jeremije, en Jeremijinom brd. Están en la campiña. Se está bien se está bien, la temperatura ideal. El primer mirar. Odeavno no estamos aquí. Odeavno no estamos aquí campando con ellos. El primer día, no estáisis. Antes de terminarmos los puertos. Gracias. Gracias.